¿Cómo propondrías que fuera mejor el Estado de Derecho? ¿Cómo consideras que es actualmente? La autoridad tiene que cumplir, tiene que empezar a cumplirla. 100% No distinguirla o no ser discrecional. La ley se tiene que cumplir en todos los casos y en todas las personas. ¿Qué áreas consideras tú que debería mejorar justamente en esta parte del Estado de Derecho? En primer lugar, la seguridad pública. Seguridad nacional. El que el ejército estuviera realizando labores de combate a la delincuencia, pues ahí se empieza a romper el propio Estado de Derecho, porque no es su competencia, no es su función. Gracias. 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 Gracias.